Leonardo Silva Revisorio 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 Me pidieron que hablar un poco de cómo nació la Escuela Popular, El Cantaro. Creo que para hablar de eso debo ir un poco a mí de dónde vengo, de dónde soy y qué me motivó para empezar con eso. Crecí en una ciudad en Capiatá, a 30 kilómetros de Asunción, ni muy lejos ni muy cerca, donde la palabra cultura era una palabra lejana y sin mucho sentido, donde los adolescentes, mis amigos de escuela, de colegio, nos pasamos viendo telenovelas porque no había qué hacer. Éramos una generación de jóvenes que la palabra cultura era ver cómo bailaban en festivales, algunas veces en los colegios, pero no teníamos acceso a una obra de teatro, no teníamos acceso a tocar un instrumento, a saber lo que era estudiar un idioma. Así llegué a los 20 años y me di cuenta que pasé toda mi adolescencia mirando la tele. No teníamos otra visión los jóvenes como yo. Y toda una generación de jóvenes hizo lo mismo. Cuando tuve 21 años, tuve la oportunidad de estar en el lugar indicado en el momento justo y conseguí que alguien me ayudara a ir a Francia a estudiar. Logré ir a Francia y fue algo así increíble para mí porque venía de una familia humilde, venía de trabajar en casas de familia, donde no pensaba que llegaría eso. Tuve el privilegio de ir a estudiar allá, tuve el privilegio de recibirme y volver con una licenciatura en mediación cultural. Cuando volví dije quiero hacer algo, quiero hacer algo con un público de jóvenes, que era el mismo público que yo fui. Así que dije quiero usar la cultura como herramienta de transformación social, de herramienta de conexión y de herramienta para pensar. Porque yo hasta los 20 años no pensaba. Tenía muy poca abertura, tenía varios límites intelectuales, mismo para escribir. Y yo veía que esa realidad era la misma en mis amigos. La Escuela Popular es un lugar que hoy recibe a los chicos de Areguá los miércoles y los sábados, donde durante todo el año hay actividades. Hay talleres de artes, talleres de oficios y talleres de concienciación. Yo creo que la Escuela Popular es lo que me hubiera gustado, hubiera en mi barrio cuando tenía 15 o 16 años. Y sé que si hubiera habido una escuela popular o un lugar donde ir, muchos de mis compañeros o amigos de escuela no estarían hoy en un supermercado trabajando como única opción de vida. Y creo que la escuela hoy cumple esa función. Vienen 300 chicos al año, donde tal vez no todos salgan pintores o no sé, pero sí salen con una conciencia temprana, no una conciencia de llegar a los 20 años y decir qué hago y buscar changas, sino pensar yo puedo ir a la universidad, yo puedo seguir otro camino diferente al de mi familia, yo puedo hacer algo diferente y puedo no conformarme a trabajar en una despensa o limpiar casas, sino que puedo hacer algo diferente. La Escuela Popular hace 5 años funciona. Tiene mucho, mucho trabajo, tiene muchas trabas. Y yo creo que, aunque hubiera hecho una formación mucho más elevada en Francia, si no hubiera tenido esa experiencia personal de ser un público, de trabajar hoy con un público que era yo misma, nunca hubiera tenido tanto éxito. Porque no trabajamos con un arte divorciado de la realidad. Trabajamos con un arte que tiene que ver con la gente. Como ejemplo, en la escuela a mí me enseñaron a escribir, a usar la M con manteca y no con mandioca. Yo no conocía la manteca. Y me parecía, y creo que hasta ahora tengo ese problema, porque los objetos o los talleres que damos no son extraños a los jóvenes, sino tienen que ver con sus realidades, con distintas realidades. Y que eso les ayude a abrir su mente, les ayude a criticar, les ayude a pensar, y a decir, yo no merezco esto, y defender lo que uno cree. ¿No? Como a mí me pasó que tuve años sometida a algo que yo no sabía que estaba mal. Y llegué así a darme cuenta muy tarde. Pero creo que de los 300 jóvenes de la escuela, varios salen guerreros. Varios de ellos salen jóvenes pensantes, que son capaces de transformar su entorno. Les voy a mostrar un video que resume un poco lo que hace la escuela popular. Y también de las etapas que tuvimos. Son las actividades de solamente dos años, que tuvimos que resumir. donde muestra, van a ver cómo levantamos una casa y las varias etapas que tuvo la escuela. Y también el paso que dio este año, un gran paso de tener un lugar alquilado a tener un local. Que ya mi compañero les va a hablar. El viejo aquí a una hora. El viejo aquí a una hora. El viejo aquí a los años, que tenía un marco de la escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Empezamos. Con los cimientos. Y la gente nos preguntaba. ¿Por qué una bioconstrucción? Y al comienzo. Dijimos. Bueno. Quizá. Sea más barato. Me decía. Yo creo que va a ser una buena idea hacer ese tipo de construcción. Y tuvimos una ayuda. De alguna gente que nos ayudó en la parte más pesada del trabajo. Para construir una casa hace falta cinco cosas. Nosotros ya hemos conseguido el espacio que a veces es difícil de conseguir. Habíamos dado mucho para poder conseguir el terreno. Hace falta destreza. Hace falta tiempo. Hace falta tener mucha determinación. Y hace falta también dinero. Sea cual sea la forma de construir hace falta. Y ahí entonces uno tiene una casa. En nuestro caso. Yo tenía una pequeña experiencia de construcción natural en otro lado. Y eso me dio. Ahí yo pude entender los beneficios de lo que es una construcción natural. Tanto en salud. En estética. En psicología. Y también en términos ecológicos y económicos. Bueno. Decidimos convertir la construcción de la escuela en un taller más. O sea. Que teníamos todo el año para construir nuestra escuela. Y vamos a empezar con un hogaguazú. Que es un salón multiuso. Y eso nos dio mucha determinación. Para emprender este nuevo desafío que nos propusimos. Había que conseguir dinero. Hoy en día. Mucha gente. Que no tiene tanta destreza. Y si mucho dinero. Contra a un arquitecto y le construye su mansión. Pero la mayoría de la gente. No vive esa situación. A pesar de que puedan ser albañil. No tienen la oportunidad de construir su propia casa. Entonces. Uno de los objetivos también de esta construcción. Era acercarnos a toda la gente. De la periferia. Y muchos de los padres. De los chicos de la escuela. También son de escasos recursos. Era una oportunidad. Para que una familia pueda autoconstruirse. Y eso no significa que. No se le hace caso al arquitecto ni nada de eso. Pero. Por lo menos le da la oportunidad a una persona. De mejorar su calidad de vida. Con un hogar digno. Cómodo. Y de esa manera. También. Sin muchos impactos ambientales. Poder construir una casa. Y así fue como convocamos. A hacer un curso de construcción. De bioconstrucción. Y. Tuvimos la suerte. Que estaba cerca en el país. Un bioconstructor uruguayo. Daniel Smith. Que nos enseñó a hacer las técnicas. De las paredes. Y en cada pared. Este espacio. Hay una técnica diferente. Para poder mostrar a la gente. Con lo que haya. Uno puede estar construyendo. No hace falta. Ir a comprar cemento. O acero. Todas esas cosas. Con lo que uno tiene a su disposición. Uno va construyendo. Y una de las enseñanzas. Más importantes. De Daniel. Fue. Que. Una persona. No puede construir una casa. Pero que diez personas. Pueden construir diez casas. Y ese es el valor comunitario. De esta construcción. En el que. Gente de todas partes. Vino a participar. Y. Así fue como levantamos. Las paredes. Vinieron artesanos. Gente del extranjero. Los chicos mismos. Les encantaba pisar el barro. O sea. A quien no le gusta. Gente que tenía miedo. También. Se desarrollaron técnicas. Ni el instructor. Sabía. Esta es una técnica. Que ahí mismo. En Aregua. Se desarrolló. Y mientras tanto. Como las fotos mostraban. Estábamos. En un lugar. En la plaza. Donde continuamos. Los talleres. Hasta hoy día. Y así. Fuimos construyendo. Ladrillo. Por ladrillo. En vez de. Ser un ladrillo. En el sistema educativo. Fuimos construyendo. Los ladrillos. Para. Nuestro crecimiento. Y. Aprendizaje. Para un arquitecto. Esto sería como. Una maqueta. A escala uno a uno. Porque es un experimento. Estamos probando. Las diferentes técnicas. Y mientras. Vemos la que funciona mejor. Entonces. Ya hay. Una experiencia. Viva. La gente nos pregunta. Dura. Dura. Esta construcción con barro. No se te cae. Y. Nosotros. Aprovechamos que vino Daniel. No teníamos techo. No teníamos plata. Para construir un techo. Y las paredes aguantaron. Todo el invierno. Aguantaron. Eh. Tormenta. Patadas. Patadas de joven. Y así. Le fuimos convenciendo también un poco a la gente. A ver. Y continuamos construyendo así. Después. Gracias a eso. La gente. Tuve un poco más notoriedad el proyecto. Y conseguimos una plata para construir un techo. Y eso nos facilitó. Hacer la construcción mucho más rápido. Y muchas. Muchos de los padres a veces nos dicen. Inclusive a mí. Me dicen. Pues llevo con las uñas todas rojas. Como mi hijo viene tan sucio. Y cosas así. Así. Pero. La mayoría de la gente. Está. Los padres. Inclusive están apoyando. Algunos de ellos. Vienen también a ayudar. Y así. A poco estamos construyendo. Ahora estamos construyendo. Todos los domingos. Y entre semanas. Si es que hay gente que. Que quiere participar. Es una oportunidad. Para desarrollar su creatividad. Para experimentar. Para investigar. Y en este espacio. Estamos. O sea. En el futuro. Queremos tener. Un. Una. Biblioteca. Que es lo que ya teníamos. Y vamos a construir también. Vamos a tener un vivero. Una huerta comunitaria. Que ya empezó. También una cocina. Para. Para cocinar. Algo de lo que ya. Se cultivó. Y bueno. Y le esperamos. A toda la persona. Interesada. En. Continuar. Este sueño. De. Lo que es la escuela popular. Alcántaro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.